La madrugada del domingo 29 de noviembre en Uruapan, Michoacán, se suscitó un ataque a un bar donde había por lo menos 18 personas. En este ataque dejó hasta el momento dos personas sin vida y 16 lesionados. Se suscitó al interior del bar Alex Jr. ubicado en la colonia Ramón Farías, cerca de la cabecera municipal de Uruapan, Michoacán. La madrugada del domingo varios sujetos fuertemente armados dispararon contra clientes y personal de un centro nocturno de esa ciudad a través del Universal y La Voz de Michoacán. El resultado de este ataque hasta el momento es de dos personas muertas, 16 más lesionadas por los disparos. Podría incrementarse el número de personas sin vida, ojalá que no sea así, pero bueno. El atentado se suscitó al interior de un bar llamado Alex Jr. ubicado en la colonia Ramón Farías. La llamada Secretaría de Inseguridad Pública de Michoacán confirmó el saldo y adelantó que está realizando junto con la llamada Federación y el municipio un operativo que lleve a los responsables de este hecho criminal. Pues nuevamente, compas, esta situación que se sigue generando en Michoacán y que han permitido que estos grupos narcoparamilitares sigan haciendo de las suyas. compas, por favor, esto es gravísimo, siguen y sigue pasando en un lugar que yo ya les había dicho, al rato se va a incrementar y tómala. Está sucediendo, no porque uno sea divino, sino porque sabemos de los antecedentes, compas. Sabemos de lo que pasa en la realidad. Bueno, pues menciona también, a través de Milenio, que continúan con esta búsqueda, pero que todavía no los han encontrado como siempre. Los cuerpos de las dos personas sin vida fueron llevados al CEMEFO, donde les practica la necropsia de ley correspondiente. La llamada Fiscalía del Estado ya inició las averiguaciones sobre los hechos ocurridos en el bar. Cabe señalar que es una de las ciudades más violentas del Estado, donde grupos delictivos se disputan el control del tráfico de drogas sintéticas, pero no solamente eso, también las tierras para el aguacate y otras ventas ilícitas, como la madera preciosa y hasta la minería, compas. Y eso es lo que pretenden hacer estos grupos delictivos, apoderarse de esta situación. Pero lo único que le interesa al desgobierno de Silvano y de otros locales es que los normalistas no vayan a hacer sus desbarajustes, ¿verdad? Como dicen ellos, y ya salió por ahí un ex autodefensa, entre comillas, y ex alcalde de un municipio donde también se están dando hechos delictivos y a él no le importa lo que está pasando por allá. Y eso que fue narcoalcalde o alcalde, ¿no? Y esta situación, compas, pues tiene que ver con toda esta impunidad que siguen gozando los criminales, que sigue gozando el Mencho, Nicolás Sierra Santana, entre otros que hay allá en Michoacán y que los hemos, pues, mencionado hasta denunciado a través de este canal. Ahí les dejo la información. Seguimos al pendiente de este asunto y si hay alguna detención con respecto al caso, se los haremos saber. Saludos, compas.